Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal Por fin voy a hacer el 2021 Q&A Respondiendo preguntas y todo eso Lo voy a hacer en inglés y en español para que no haya confusión Y porque yo me quiero mejorar haciendo los videos en inglés y en español So I'll be answering the questions in English and Spanish So there's no confusion And yeah, aquí entonces los voy a estar traduciendo Y por eso este intro va a ser corto Entonces aquí tengo mi laptop Voy a responder a las preguntas ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Junio 30 Junio 30 Oh, sí, tengo a mascota ¿Si tengo un perro? Sí, tengo un perro Sí, tengo un perro Her name is Chloe Se llama Chloe Para que sepan What astrology sign are you? Y creo que esto se traduce diciendo que tipo de ¿Cómo se dice? Como si soy un Leo, un cáncer, algo así Soy yo soy cáncer porque soy junio Entonces, cáncer Tengo la voz bien seca, no sé qué hacer Y ya se me cojo mi agua So my astrology sign is, um, cancer Favorite season Um, que Esto es lo que es difícil traduciendo los dos porque soy mala eso ¿Qué temporada me gusta mejor? A mí me gusta el invierno A mí me gusta el frío Um, porque, no sé Me gusta, prefiero estar fría que caliente Um, my favorite season is winter Only because I prefer to be colder than hot I don't like feeling hot It's, yeah Um, sí, tengo un favorito dulce Y, y sí If I have a favorite sweet or candy, I do Um, a mí me encantan los chocolates, los panes, la nieve Pero, los voy a decir mis favoritos de cada cosa Entonces, para galletas son los Oreos Favoritos Manos para abajo, mis más favoritos De chocolate son los Reese's Esos son mis más favoritos Nieve Tiene que ser de chocolate Y De dulces, como dulces de Que son duros Um, en si no tengo Prefiero más cosas Dulces Que los, como Um, sour patches Tipo así No me gustan So, my favorite Sweeter candy I prefer sweets Um, my favorite cookies are Oreos My favorite chocolates are the Reese's Um, my favorite ice cream has to be chocolate And I prefer it to have Chocolate brownie Because that's Very good Next Okay Otra persona ¿A qué edad te fuiste de tu casa? Yo me fui de la casa A los 20 años Tengo ahorita 21 Pero acaba de cumplir los Los 20 cuando Cuando me fui Um, y puedo hacer Toda una historia De eso Si quieren So, what age Did I leave my house? I left it when I was Um, 20 But I had just turned 20 And if you guys want me to do a story time I can't Um, o si mi novio habla español Si es, um, mexican-american Es hispano Entonces si Y su primer idioma También igual como yo Es español Uh, does my boyfriend speak Spanish? Yes, he's Hispanic So, his first language is Spanish So, we're both Spanish speakers ¿Te gustaría tener hijos? Um, yo siempre nunca he querido hijos Nomás porque no me gusta el proceso Del embarazo De Y de todo eso Y también porque yo Mi mamá una vez me dijo Tienes que tener el espíritu de mamá Para querer tener hijos Y yo nunca lo he tenido A mí me encantan los hijos Me encanta Yo tengo una sobrina Me encanta Um, pero yo Yo siento que Mejor no Pero nunca saben Nunca saben Tiempo cambia Tú cambias Y a lo mejor eso cambia Pero nunca No tengo nada contra los niños Nomás Yo sola no quiero tener hijos If I want to have kids My answer is no Only because I don't feel I don't have like It in me to be a mom And like You really have to have it in you To be a mom Um, I have nothing against kids Um, I do have a niece So, um, I love her and everything And I love kids I take care of kids I've babysat before It's just Not for me though Not for me Um, how would you like to call you Um, me gusta el nombre Adeline Adeline Um, ese nombre siempre me ha gustado O también Tulipán Me gusta El nombre tulipán Y las flores Um, I also like the name tulip That would have been a cool name for me Um, pero sí Um, cambiarías algo de tu vida If I change anything in my life Um, por el momento yo diría que no Porque eso significaría que, um Que no estoy contenta con algo Yo creo Yo misma Um, entonces no, no No cambiaría nada A mí me gusta Cómo está mi vida en el momento Um, sí Unas cosas a lo mejor Me gustaría que nunca pasaron Pero pasaron Y así es la vida If I would change anything in my life No, because that would mean my life I was I'm not happy in it And I am So no I mean, there's some things in the past That I would have preferred Not to happen But it happened So Yeah, but like Life is like that And, um It's best not to think about Oh, I wish I could change this I wish I could change that Because then You turn very negative So No Ok, más ¿Cuál es tu película favorita? Ah, no tengo película favorita Ah Porque a mí me encanta mirar las películas Entonces Yo miro muchas películas Soy Soy fanática de películas Pero les puedo decir Algunas Entonces De Disney Me gusta Pocahontas Anastasia Y Sleeping Beauty Luego de De acción A mí me encanta la película Que se llama Um Gods of Egypt Una película Bien chila Y también me gusta Um Troy Me gustan las películas Que tienen que ser con los Um Los dioses de antes Como Zeus Hades Y ellos Um I don't have a favorite movie But I do Um I do like Like Disney movies Um Action movies I like all kinds of movies And one that I recommend often Is Gods of Egypt It's a very good movie ¿Qué recomendarías? Um Serie Lucifer Está Netflix Está chistosa Bien chila También Um El Witcher Um Pero eso es para los clientes Están más grandes Entonces mejor eso No Um Rain Se llama Um Este trata de De Este también está bien chila Esa And Rain Es de Es de Scotland De las reinas De tiempo de antes Bien chila Um So I would recommend A TV series Would be Lucifer Very funny And cool The Witcher If you're old enough To see it Go ahead And Rain Very good Ah ¿Tu comida favorita? Ah Mam�� ethnic No tengo comida favorita Soy bien chiquiona Para algo que me guste Es bien raro Pero me gusta Hamburguesas Pizza Pasta Y Como se dice marisco, eso if I have a favorite food I don't I'm actually very picky for something to be like that's my favorite food, it's very rare and I still haven't found that one food but I do like hamburgers, pizza, pasta and seafood ¿Te gustaría pintarte el cabello de otro color? si ustedes no saben pero desde que estaba chica yo me he estado pintando el pelo desde que tenía 12 o 13 años me lo pinté el rojo de acá enfrente y luego de acá atrás me lo pinté rojo un rojo no tan, casi como este color y luego me lo pinté como anaranjado de lo que tenía me lo pinté anaranjado y luego entrando en la high school me lo pinté rojo, como rojo sangre, estaba loca y luego me lo dejé así por un año y me lo corté, me lo dejé crecer y luego me lo corté otra vez y me lo pinté güero y luego lo tuve gris y luego otra vez me lo dejé tener güero y luego me dejé que me crezara el pelo entonces tenía café y güero era todo un show y ahorita lo quiero tener de otro color pero no es posible en el momento pero sí me voy a cambiar el pelo un poquito y les voy a enseñar esto cuando haga el proceso de todo eso y les voy a enseñar pero no les voy a decir qué color ahorita de qué me lo voy a pintar pero uno que sí me lo quiero pintar es morado o azul so if I would dye my hair a different color and the answer is yes I've dyed my hair several several colors but nothing interesting I am gonna dye my hair I'm just not gonna tell you guys what but color that I would like to dye is either like purple purple or blue blue um um físicamente te pareces a tu mamá sí yo me parezco mucho con mi mamá um pero mi mamá es mexicana entonces ella tiene la p um morenita um pero lo único pero sí físicamente tengo su cara su cuerpo todo me parezco mucho con mi mamá todos me dicen eso te pareces mucho tu mamá um y sí um if I look like my mom and the answer is yes I I got all her looks except like she she is tan because she's mexican and I came out white um canción favorita del momento uh una que siempre estoy escuchando es de um se llama teeth es de 5 seconds of summer siempre la estoy escuchando nunca me canso de esa canción no sé por qué um favorite song in the moment is teeth by 5 seconds of summer I'm always listening to that song y esta persona no me tenía una pregunta y me dice que fue lo que te motivó a abrir tu canal de ASMR um mi novio mi novio me motivó a hacer videos lo que a mi me motivó a hacer los ASMR videos es porque yo quería encontrar personas que también les gustaba ASMR y y porque a mi me gusta ASMR y yo nomás lo hice para hacerlo yo o si tengo algo en mente que lo voy a hacer lo voy a hacer y y si um eso fue lo que nomás lo hice hacer lo hice a ella encontrar a mucha gente que se le gusta so what motivated me to do um ASMR videos is that I like ASMR and I wanted to find people who like ASMR and I did so hurray um en que estado vives vivo en California um where do I live? California um cuantos años tienes? tengo 21 años cumplió 22 este junio entonces I am 21 years old my birthday is June 30 so I'll be turning 22 soon wow qué es lo que más te gustaría te gusta de ASMR um a mí me gusta um cuando te están rascando el pelo um ese me gusta también me gusta um cuando están hablando bien suavecito es lo que más me gusta ok y luego esas son las últimas porque ya estoy haciendo videos tan largos pero estoy lamentando de persona ok ¿qué piensas del aborto? esta no más es opinión no es dato no se enojen conmigo ah yo estoy ah entiendo las situaciones creenme que sí pero una vida es una vida como los animales igual una vida es una vida sé que hay situaciones donde no es como se dice que es como que violaron a una muchachita y que sale embarazada y que ella no quiere el bebé y entiendo eso pero también hay muchos casos de mujeres que sufren mucho que no pueden tener bebés o que no no más no pueden y quieran adoptar o tener otros niños y si no quieren el bebé pues que lo puedan adoptar o adoptar porque una vida es una vida y si sienten y y todo todo eso sí da mucha tristeza pero igual como los animales una vida es una vida o si lo estás lastimando con cualquier cosita en sí sí pero esa es mi opinión no se enojena my thoughts on abortion I'm against abortion just because a life is alive to me in my eyes just like animals they're alive and we should take care of them we should take care of our planet and I know there's situations like oh if the girl was raped and she doesn't want the kid like I said there's women who can be infertile or just struggle a lot and we'd really like to adopt kids and you could just give the kid up for adoption and I know it's hard depending on the age and all that and it really sucks honestly trust me I know but a life is a life in my opinion it's just an opinion um trabajas no if I work not right now um ¿cuál es tu sonido favorito de ASMR um como dije rascando el pelo y que estén hablando bien suavecito my favorite ASMR sound is when they like scratching your head or when they talk very very softly um ¿qué me recomendaría si quiero empezar a hacer videos de ASMR? um nomás hazlo ponte en la cámara y hazlo y no le digas a nadie nomás a mejor a una persona que tú sabes que va a estar atrás de ti diciéndote si hazlo hazlo y que tú esté ahí cuando tú ya no sientes que lo quieres hacer porque no no mires resultados o nada de eso um tenés a una persona no le digas a muchas personas antes te gustaría a lo mejor porque tú piensas que te van a perseguir y te van a ayudar yo te recomiendo que no lo hagas tú nomás ponte en la cámara haz lo que tú quieres hacer y se va a tardar mucho si lo estás haciendo por las razones correctas va a ser un proceso pero si lo estás haciendo por el dinero te vas a sentir más desesperada y vas a sentir como que ya no lo quieres hacer pero hoy en día supuestamente es fácil hacerte popular entonces no sé pero si tú tú haz lo que tú quieras y no le digas a nadie hasta que tú tengas resultados y así ellos no te pueden decir nada a ti so what advice what I give someone who wants to start making videos is go ahead and do it just do it get in front of the camera and do what you want to do and to not tell anybody except one person that you trust that will be behind just saying like yeah go ahead do it and that the same person that can tell you that if you're feeling down and you don't feel like doing the videos is still behind you saying no come on keep doing it like you got this because if you tell other people they could be like oh like you're not gonna be able to do this they could be very negative so I prefer that you conquer in silence so yeah just go ahead and do it see if you like it if you're doing it for the right reasons it's gonna be a progress but if you're doing it for money you will get very much agitated and lose patience but nowadays supposedly it's easier to get more popular I'm not sure on that because I'm not doing it for them just to make videos so if you're doing it just to make videos you're gonna feel very good inside and slowly but surely you'll get people but that's all for this video I have all questions I answered all and this video was so long but if you have more questions I can sound part 2 but this part 2 would be short and I'll put it on Sunday because I don't want to do so long so you want so ok 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 this is the end of the video if you guys have more questions I can make a part 2 I can make it shorter and post it on Sunday if not if it's longer questions I'll do a longer video again it's up to you guys no заб like and subscribe if you want if you are good but that's all adios